Ya te extrañábamos. Yo la verdad no, pero aquí estamos. Estuviste de vacaciones, pero... ...este algo de la LX Club, ¿no? ¿No? Estoy de vacaciones, cabrón. Solo me quedo un equipo mexicano. ¿No crea mejor la Liga MX que el MLS? ¿Cuáles vos vinieron al respecto? No vi la chimichanga cop. No la vi. O sea, ya todo lo que juega Messi se los... Supuestamente los detractores de Messi se los regalan. Mira que no soy mesista, ¿eh? La Liga de Arabia da la impresión de que... Yo no sé si en cinco años esta Liga no está ya entre las mejores cinco Ligas del mundo. Chalma, Coacalco, Chalco. Chalma, Coacalco, Chalco. En Chile hice una publicidad, güey, ¿sabes? ¿Lo supiste? Después del 7 a 0 este famoso. Como al año me contrataron. Y la ventaja, Saguito, es que Monterrey va a salir con la playa de la Selección Nacional porque están diciendo que son México ahora. De hecho, yo... ¿En qué carajo momento representa a la México? No, no, no. Ya dijeron desde el primer momento que me llegaron a la semifinal que todo México estaba con ellos. Yo estoy con el Tano Ortiz que está callando bocas porque hay varios que no quieren que el Tano Ortiz triunfe. Y yo estoy con el Tano Ortiz en esta tarea de tratar de levantar... Bueno, se puede, se puede. ¿A partir de ahora el Tano Ortiz es Juan Escutio? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Niño, él? ¿De qué le estás hablando? ¿De qué lidar? ¿De qué estamos hablando? Vamos tarde. Acelérale en el gol. Esto es una verdadera vergüeña, doctor. Un equipo con enorme tradición que tiene cinco años de fundación. ¿Cinco años? Sí, señor. Yo pensé que tenía más ahí. No, no. Saludos desde Nuevo Laredo. Luego dicen... Saludos. Nos está elbureando Alejandro. No, no, que se vaya lo chingado. Saludos desde Jalapa. Saludos para todos, ¿cómo no? Luego dicen, ya te extrañábamos. Yo, la verdad, no, pero aquí estamos. Saludos desde Pittsburgh. Ah, Pittsburgh. Estuve en Pittsburgh. Muy bien. Fui al museo de Andy Warhol y a ver a los Pirates, que es mi equipo esta temporada. No, ¿no eran los rojos? Los dos. Es que tengo a los dos. Tengo a los Pirates y a Cincinnati Reds. Que Cincinnati los está dando y quitando, ¿eh? Bueno, pero Cincinnati... Es que tú... Pasa, güey. Aquí, acuérdate que lo dijo Toma la sorda. Si eres el mejor equipo de la liga, vas a ganar 55 juegos. Digo, más. Siendo el peor equipo de la liga, mínimo vas a ganar 55 partidos. Y si eres el mejor equipo de la liga, mínimo vas a perder 55. El punto para hacer diferencias son los otros 55 partidos. ¿Perser contra Oakland? Pasa. Güey. Déjame ver cómo están los standings ahorita. No, los rojos andan bien. No, los rojos andan bien, güey. Sí, mi chavo este India y el otro güey, el... ¿De la Cruz o cómo se llama? Una cosa impresionante, güey. Los dos bateadores. Ah, los, claro. Claro, güey. Estamos terceros a tres y medio de los cerveceros de Milwaukee. Ah, Milwaukee también anda con todo, güey. Y mis piratas se fueron ya la chingada. Estamos a 12 juegos, ya último lugar de división. Milwaukee anda bien, ¿eh? También. ¿Milwaukee anda bien? Nos ha dado, este fin de semana nos fue bien. Mira, los atléticos tienen 33 partidos ganados. Son el peor equipo de las grandes ligas. 33 y... ¿qué quedarán? No, pues ya casi. 86, 91... No, quedan todavía como 50 juegos. Estamos como la micha, ¿no? No, más, más. Bueno, sí ya caminamos. No, faltan ya como... Sí, faltan como 40 juegos, 40, 45 juegos. Todavía nos queda, cuelga. Todavía tenemos. Se acabaron las huevaciones. Dale duro a la chamba. Alguien tiene que descansar en este pinche canal. Luego dicen saludos desde Atlacomulco. Saludos. Desde Perú. Ah, nuestros amigos del Perú. Oye. Como dicen ellos, vamos a campeonar. ¿Qué pasó con River en el Hortadores? No sé, yo me desperté un día y vi que Chorizo Power lo habían chingado y a River también. Vi a penales, ambos. Y dije, oh, qué gran día. Qué bueno que estaba yo dormido. Sí, cuando me amanecí, ahí me di color de que nos habían chingado. Millonario mal gestionado, mal gestionado. Y Chorizo Power, tengo entendido que nos atracaron. Sí. Y del otro lado, River no sacó la ventaja suficiente en Buenos Aires y luego se sabía que en Brasil siempre es complicado, por más que el Inter no ande en un gran momento. Ni pedo. Fracaso, fracaso. Ya se fue Beltrán, que era el 9. Sí. Ya se fue a la Fiorentina. Y bueno, pues, a ver. ¿Qué opinas de la supuesta llegada de Sergio Ramos? ¿Cuál supuesta llegada? ¿De quién? Un humazo ahí que se aventaron, ¿no? O sea, pero supuestamente que porque no tienen dinero para pagarle o qué? Dicen que parece que la casa de los famosos no dejó tanta plata. O sea, no dejó tanto dinero como pensaba para poderle pagar a Sergio Ramos ahí y compensar las ultra ganancias. Pues sí. Humo, 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 humo. Hay mucho humo. En el medio mexicano del fútbol hay mucho humo. Mucho. Mucho humo. Por aquí veo otro que dicen que qué pasó, que cómo ves que Quiñones siempre se va a ir con la selección Colombia. Otro. Pues, ¿qué te digo, cabrón? ¿Qué te digo? Y luego hubo otra ahí que cómo ves que a Jimmy es hasta el 2026, cabrón. Claro, ahí está muy bien. Bien merecido, ¿no? No, pues es lo que quiere el plantel, es lo que quiere la gente. ¿Quieren un técnico mexicano? Pues ahí lo tienen. Si tienen otro técnico mexicano, que lo propongan. Eso es cierto. Si quieren un técnico mexicano, pues que hagan sus propuestas. Con un video, todos los motivadores que acostumbran. Ahora, sí, hoy los videazos que meten. Me estoy esperando a los siguientes videos, a ver qué tan buenos están. Sí, porque además ahí podríamos hasta hacer, este, estuviera pensando si hacían los pedos, porque, pues, ¿qué hace tu voz ahí? No, no importa, no pasa nada. ¿Qué? Habrá otros videos. Espero. Porque debería. Porque cuando vengan cosas que no son agradables, espero que también haya videos. Espero ya tengan un guión hecho ahí. No, no, el chavo este tiene sus guiones. Por eso lo echaron de Miami, por tener demasiados guiones y otras cosas. Martínez, saludos. Pero de eso no vamos a hablar. No, no, no. De eso nos vamos a esperar. Ahí viene, en un mes. Venos. Nos vamos a esperar. Luego dicen, saludos desde Tabasco. Saludos. Luego dicen, saludos desde Califas. Porque, güey, estamos allá. Estamos con todo. Y eso que no, ya no nos vemos. O sea, ya la marca Azteca América, ya no, ya no. Y ya no nos vemos por allá. Pero bueno. No sabemos, no sabemos. Vamos a manejar. Estamos ahí, estamos en algunos tratos para manejar un podcast que podría estar interesante. A ver si, a ver si nos sale. Y por aquí te dicen, y con el Tuca de auxiliar. Bueno. ¿Cómo ves eso que corrieron al Tuca así de... Bueno, otra cosa, otro, otro. Ya también el Tuca, siento que ya, no sé, lo veo posiblemente que está un poco más distraído de lo... No, no sé si ya, no sé si perdió un poco la pasión por... Ya no lo disfruto. No sé, no sé. No, yo creo que está más amable que lo que tendría que estar. O sea, entonces pienso que ahí ya perdió foco. Él siempre fue un tema más, este, como, más seco, más rudo, más, ¿no? Le daba más carnita. Sí, siento que ahora está más divertido. Thank you very much. Oh, ay. Thank you. Y entonces él disfruta desde ese lado, pero está perdiendo foco en su chamba, creo yo. Pero bueno, al final, un tipo como Ferretti puede ayudar en cualquier lado. Suma. Sí, no sé si le gusta mucho a Lozano tener asesores, ¿no? Porque además, con lo que ya tiene el Tuca... Pues porque luego te pueden terminar por comer. Ahora, el consejo de ese comité, en tus vocaciones leíste que apareció un comité... Generalmente no leo ni madre, pero supe que la golpe se bajó, ¿no? Se bajó. Y luego, un día vino a Prota, vino Iván Cisniega, y entonces de repente estaba Campos y dijo, ah, Campos también está, pero pues Campos no estaba en el comité. Mira, yo lo que creo es que el comité vale madre, como tal, lo que van a terminar haciendo es supuestamente ir a pedirle opiniones, que no está mal, a gente. Es decir, pues en vez de tener un comité que vale madre, y que vas a hacerlo de forma individual para que el comité no dictamine cosas por encima del entrenador, si el entrenador tiene ganas de un día ir a hablar con Zaguito, güey, pues puede platicar y que se haguele de esos puntos de vista de cómo ve a la selección y que podría mejorar desde la experiencia que tuvo Zaguito en selección en su momento, o como directivo, o puede hablar con Luis, o puede hablar con Peláez, o puede ir a hablar con La Volpe, o puede hablar mañana con Hierro, o con Hugo, y puede ir con el mismo Tuca, o sea, yo creo que está abierto, pues el poder, o sea, eso sí, yo creo que es válido. Hay tanto tiempo y tantos momentos sin mucha chamba para un entrenador de selección que entre que vas a ver jugadores, entrenadores, entrenamientos, que vas a Europa, pues también te puedes ir asesorando para ver cuáles son las sensaciones de gente como Manolo Lapuente, de qué opina él acerca del entorno, de cómo se maneja, o sea, ese tipo de cosas no vendrían mal, no tienes que hacer un consejo, simplemente tienes que tener ganas de poder tener un espectro un poco más amplio de lo que te gustaría que sea tu dirección técnica, sobre todo en el trato del equipo y de cómo se manejan las cosas cuando a veces no vienen bien. Ahora, estuviste de vacaciones, pero viste algo del Alex Cops, ¿no? No, 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 no. ¿No? Estoy de vacaciones, cabrón. Solo queda un equipo mexicano. ¿No crea mejor la Liga MX que el MLS? ¿Cuáles opinión al respecto? Pues no, no, como no la seguí, no tengo opinión al respecto. Ah, no. Nada que decir. Bien, volvió. No vi la chimichanga copa. No la vi. Este, luego dicen... Gracias a Dios. El viernes le gana Pumas a la Liga. Ay, es que se reanuda la Liga. Sí, no, no tiene chances. Cuidado, Chorizo Power está... Cuidado, eh. Anda tan bueno, todo bien. Tenemos un equipo más o menos bueno. Luego dicen... Es la Messi Cup que le llaman. Messi Cup. Ya vamos a empezar también con ese tema. Pues parece. O sea, ya todo lo que juega Messi se los... Supuestamente los detractores de Messi se los regalan. Mira que yo no soy mesista, eh. O sea, yo no soy fanático de Messi. Reconozco su juego, su historia, su lugar en los libros. Pero pues yo no soy fanático de Messi. Tampoco soy fanático de Cristiano. No los comparo. No los compito con ellos. Trato de disfrutar del juego de ambos. Ahora que cada vez están ya más cerca de retirarse. Como me gustaban también otros jugadores. El mismo Neymar que me parece triste que... Que toma una decisión así, pero lo entiendo. Si te dan esa cantidad de dinero, te tienes que ir a huevo. Entonces, déjate de... Te tienes que ir. Pero en realidad, o sea, ya que todo... Ahora resulta que todo lo que juega Messi se lo están regalando. No sé. Sinceramente, yo no diría eso. ¿Y la Liga de Arabia se ve un poco atractiva, no? Con los nombres. La Liga de Arabia da la impresión de que... Yo no sé si en cinco años esta liga no estaría entre las mejores cinco ligas del mundo. ¿Por nombres? Porque por dinero no van a parar. Ya que sea atractivo para el jugador ir o no por una cuestión de creencias, de vivencia, del día a día. Por más que vivas en una burbuja dentro de Arabia Saudita, pues es un país que parece se quiere abrir un poco más hacia el turismo, ¿no? Y cambiar un poco la imagen que hay, ¿no? De occidente, ¿no? Sobre todo. O sea, dinero le sobra. Si tú eres un jugador de buen nivel, sin ser una ultra figura, te van a pagar el doble o triple de lo que te podría pagar un club importante en Europa. O sea, hoy leía, por ejemplo, que ya entraron en negociaciones con Alice, con el portero de Liverpool. Sí, sí, sí. Supuestamente estaba escuchando el señor Valdano que ahí el... Es uno de los máximos autores de Arabia Saudita. Dijo que quieren que el sueño de Dios es tener a los mejores 300 jugadores del mundo. O sea, al final, con que tú tengas a 200 jugadores, pues ya con eso tienes prácticamente 20 equipos, ¿no? Es una barbaridad. Con jugadores de alto nivel. Dije que vienes de vacaciones, pero también sé, el otro día estaba yo leyendo y aquí preguntan si Azteca va a transmitir los partidos de la Liga de... Sinceramente no tengo ni idea. ¿De sorpresa? No, es que no lo sé. Si supiera te lo diría, no tengo ni idea. No, también ahí algo me llegó de... Yo... No sé, Azteca hizo un convenio ahora para... Para las... Y sistemas de cable y... Digital. Digital. Sinceramente no entiendo muy bien cuál es el... La operación. Entonces no, no, desconozco. Porque sí leía mucha gente que estaba feliz de que ibas a agarrar a Cristiano. ¿Vale? 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 Sí, estaría bien, pero no, 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 sinceramente no sé nada. Luego dicen saludos desde Campeche. Saludos hasta Campeche. Luego dicen... Ciudad Amurallada. Arriba el Monterrey. Arriba el Monterrey. Monterrey. Me gusta el himno del Monterrey. Tarararara. Tarararara. Y este español de Cacao juega bien, ¿eh? Sí, sí. Acuérdate que estuvo en su momento aquí en el Madrid, ¿no? Y se lesionó. Muy fuerte, muy fuerte. En el betis recuperó su carrera. Juega bien. Van a transmitir la Liga de Australia en una de esas. También vamos ahí, Loren. Podemos transmitir fútbol australiano. estuve viendo fútbol australiano ahora. ¿Y qué tal? Bien. Hace años lo pasaron aquellos muchachos, en Canal 5 lo pasaban, o Canal 4, Canal 4. Yo tendría 12 años y pasaban la liga del fútbol australiano, que es una especie entre fútbol americano, rugby, ¿no? Esa es una mezcla, y está entretenida. O sea, a veces que no le tienen ni madre, pero se meten buenas madrasas. Juelan. Sí. Luego dicen que cómo ves a tus vaqueros de... Mira, hoy estuve viendo unas notas que sacaban de que ya empezó mi presco en los entrenamientos, puras pinches intercepciones. ¿Se fue el corredor? ¿Ya se fue? Contratos de un año le dieron. Que ya venía a la baja. Y que se tendría que ir a hacer Elliot, pero bueno, y bueno, y si se pudiera el señor Jones, estaría también muy bien, pero pues no va a pasar. A ver cómo viene esta temporada. Pues no va a pasar mucho. Sinceramente ya estamos curados de espantos. Yo, por suerte, los vi campeones ya varias ocasiones, así que yo ya soy una persona grande, no tengo problema. Pero para la gente que seguramente Dallas ha perdido mucha afición, porque antes era el equipo más popular en México, no sé si lo siga siendo, no creo. Porque pues la gente se va con los equipos ganadores. Sí, eso es cierto. Entonces hoy chavos de... gente de menos de 30 años, la mayoría es de patriotas. O patriotas. Y ahora ya vamos a ver, pero bueno, pues se hicieron de patriotas como miomis y de Dalgas, ve. Sí. Eso es cierto. Es así. Luego dice que cuando vas a agarrar un partido de Mateos. Lo sabemos. Lo sabemos. Un día organizamos. No creo. Saludos desde Naucalpan, dice. Saludos hasta el estuche. Naucalpan. Luego dice... Hay una canción, ¿te acuerdas? La que había, la de... Chalco... Apatlaco. Apatlaco, Chalco. Ahora te digo. No, no. Era como un rap muy extraño. Luego dice... Chalmacoacalco, Chalco. Chalmacoacalco, Chalco. No ha sido. Marco Antonio Rojas dice, ya duerme más. ¿Qué onda con esas ojeras? No, pues traigo un tema, no estoy pudiendo dormir mucho. Así que tengo ya un tema, ya fui con el médico. Dicen ya si asfalta. No lo sé, sinceramente no lo sé. Pero aquí estamos. Aquí en tu YouTube. Aquí estamos, aquí estamos. Estuve con Jordi. Con Jordi. Claro. Cuéntale a la gente cómo te fue con Jordi. Muy bien. Un dios, ¿no? Rompiendo. ¿Seis horas? Me gusta el público de Jordi porque nadie putea. No hay puteo. La gente viene y comenta puras cosas bonitas. Yo creo que ni te conocen. Entonces te dicen, ah, pues viene ese pendejo. Ese buen papelo. Sí, entonces está muy bien. Muy bien. Ese tipo de público es el que queremos. Tranquilo. Sí, sin hate. Así es. Ya, 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 ya tragamos demasiada mierda ya. Luego dice, Martín, no le dirige por favor al Cruz Azul. No, lo veo complicado. La dirigencia prófuga en su momento atentó contra nuestra chamba. No quería que nosotros transmitiéramos el Partido del Cruz Azul. No creo que sea muy bienvenido en las instalaciones de la Noria. Y no puedo dirigir ni a mi familia. No puedo dirigir ni a mis hijas. ¿Cómo voy a dirigir el Cruz Azul? ¿Quién sabe? Ya no está el prófugo. Complicado. Complicado. Pero ya no sé si estos son peores, güey. No, no me sé. Era un cambio. Imagínate, tú llegas al Cruz Azul con todos los desmadres que traía. La malaria este. El desvío de dinero. La chica. Sales campeón, cabrón. Yo creo que no saben ni cómo lo hicieron, güey. Está clarísimo que no tienen ni idea de cómo les pasó. Porque en vez de que digas, ya, se limpió este pedo, ahora sí. No te digo campeonatos consecutivos, pero puro protagonismo. Olvidamos ya la tristeza. Olvidamos ya los malos momentos, las malas rachas. No mames, otra vez. Los malos manejos, otra vez. Un desastre, ¿verdad? Un desastre. Por aquí viene, muy buena tu entrevista con Jordi. Ahí estábamos con Jordi. Sí, muchos comentarios de, vuelve con Jordi, no, ya. No, no, ya estuvimos con Jordi, ya, ya, no mames, ya. ¿Cuánto dijo en 10 años? En 10 años, porque hubo un cofre ahí que abrimos. Tenemos que abrirlo en 10 años. El cofre del saber. El tesor del saber. Luego dicen aquí, manda un saludo a Cobrex. Saludos a mis amigos de Cobrex, allá en Monterrey. ¿Cómo no? Ahí, buenos videos, eh. Buenos videos, buenos videos. Saguito viene en una, con una vestimenta de, otra vez, con sus pinches boinas de Rafa Puente, digo, de Manolo Lapuente. ¡Chespi! ¿Eh? ¡Chespi! Saludos, Chespi. Sí, señor. Este, saludos desde Colima. Saludos. Saludos desde Chile. ¿Me están loboleando o vamos a... Parece que es, este... Saludos a mis amigos de Chile, ¿cómo no? En Chile hice una publicidad, güey, ¿supiste? No. Después del 7 a 0, este famoso, como al año me contrataron la cerveza cristal. O sea, fuiste a hacer... No, 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 fue pura voz. En donde querían, aquí en México les grabé, este... Una narración con respecto a... ¿Y saben por qué está bien? Cuando, no sé cuál gol cayó, cuando la Yuna habilitó hasta mi mamá, no sé qué tantas cosas, este... Que México está... Estaba bien que México estuviera perdiendo porque no estaban entendiendo contra quién estaban jugando en su momento, ni el nivel que traía Chile en ese instante, tal. Entonces, en Chile se hizo famosa esa transmisión y utilizaron para decir que la cerveza estaba bien, por ahí, se fueron. Ya no me acuerdo bien cuál era el texto, pero la grabamos. Debe estar en YouTube. Debe estar por ahí, sí, alguna vez. Ahí está todo. Ahí está todo. Este... A tu madre, Zaguito. A tuya, Zaguito. Estamos aquí falando. No quiero hablar con vosé. Aléjate. Luego dice... Saludos de Monqueoba. Saludos hasta los aceleros. Oye, pues, ¿qué onda es? Oye, ya, güey. No, ya vámonos, güey. Bueno. Porque... ¿Cuánto va Messi? ¿7-0? No sé, güey. ¿Ya le dieron la copa? Todo. ¿Chimichanga Cup? Todo. Bueno. MVP, todo. MVP. No, pues, ya... Güey, lleva más goles que en París en cinco partidos. Lleva como nueve, güey. No mames. La ciudad... El país le cayó bien, güey. Vamos a decirlo. ¿El shopping, te parece? Se ve feliz. ¿No te parece el nivel? Dame. Güey. Es que sí está cabrón. Cabrón. Sí bajó cinco escalones, güey. O más. Cabrón. Es normal. Él caminando se caga de risa, güey. No defiende. Lo que dices es que es una liga donde... La liga no defiende, güey. La liga se procura que sea todo ofensivo y todo pataque y tal. Llevan cuatro o cinco años así la MLS, güey. Dicen que siguen tres a cero. Está bien. Pero está clarísimo que la gente que dice, no, la Farmers League de, ya sabes, Farmers League, la liga uno de Francia. Sí, pues no es la mejor liga de Europa. Tampoco era la peor. El tema es que físicamente son unos pinches monstruos, cabrón. O sea, todos corren, todos meten, todos patean, te la ponen aquí. Y Neymar estuvo seis años, la mitad de los partidos no los jugó. Sí. Todo lesionado, güey. Te patean como pinches locos. Difícil. Él escogió... Yo creo que el proyecto que él escogió en su momento fue adecuado. Es decir, tú tenías Barcelona a continuidad con los demás que traía. City, que aparentemente lo quería, pero estaba cabrón con Pepa ahí. O sea, de que la exigencia, todo. Juegas más. Juegas muchos partidos. Y París. En donde la liga la ibas a ganar. Y en donde el proyecto estaba en apariencia llamativo para poder aspirar a la Champions, que es lo que él quería. En Barcelona no iba a ganar otra vez la Champions, güey. Cabrón, el plantel no estaba ni siquiera para poder aspirar. Con París sí. Venían a ser sus campeones cuando el chino. Y bueno, pues lo que no midió fue posiblemente el tema de lo físico, güey. Acá, lo único que le puede joder a Messi es la humedad en algunas canchas cuando hace calor, güey. De lo demás, güey, por más que camine, cuando acabe de ritmo en dos metros, todavía le alcanza para hacer diferencia, güey. Sí, hace diferencia. En esa liga, cabrón. En esa liga es cuando... A ver, en esa liga es como cuando tú juegas una cáscara con un exprofesional. Cuando tú te pones a jugar una cáscara en cualquier parte, y dentro de la cáscara hay un exprofesional, te hace mierda, güey. Pero te hace mierda, por más que en el profesionalismo haya sido un güey mediano, o era un central X, no mames, acá juega de 10. Maneja a otros ritos. Y te hace caca, güey. Camina a la cancha. Entiende a chica. Dosifica los esfuerzos. Sus traslados son más inteligentes. Corre entre líneas. No, no mames, güey. Técnicamente superior. Haz de cuenta que Messi va a una liga de retirados, güey. Eso es cierto. Dirán, no, pero entonces la liga MX, no lo sé, güey. Yo no sé si en México pudiera... Posiblemente también haría la misma diferencia que hace en la MLS, güey. Yo no lo dudo, güey. Las ligas en América, hay una gran diferencia con las ligas en Europa, güey. Por más que sea la Farmer League, güey, mamames. Pero no lo medimos así. Si no, ¿cuántos mexicanos y de otras nacionales no habrían jugando en las ligas Farmer League, güey? Sí. ¿No? Se supone que tendría que haber un chingo, ¿no? Sí, ¿no? Mucho Farmer League, mucho Farmer League, güey. La diferencia entre la liga francesa y la MLS es abismal, cabrón. Por más que digas, qué hueva. No voy a ver un Niza con... No, está bien. Yo tampoco quiero ver un Elche contra Leganés, güey. Sí, pero la diferencia es... Pero la diferencia termina siendo abismal. Por más que en la tele la veas y digas... Ay, no, no, no es tanta. Te termina pasando factura, güey. Un torneo largo, güey. Con patadas, con... No, no, mame. No, no, no. Sí, es otro pedo. No es otro pedo. Aquí quiero patear, güey. No, no. No. Aquí, además, el clima siempre es, llamémosle, similar. En las épocas en las que juega la MLS, allá tienes fríos de te cagas y luego calores de te cagas. Así es. Y eso es otro pedo. Messi, les digo, pudo haber escogido a Arabia por la plata, ya lo mencionó. No va a ganar poco, por supuesto, va a tener otro negocio alternativo, se va a retirar aparentemente bien y se va a cagar de risa, güey. Por el momento se está cagando de risa. Yo no sé si después ya le agarren el modo, le empiezan a hacer doble marca, le tiran con todo, le empiezan a patear. Pero, mientras tanto, hoy, se está riendo, güey. El Miami no existía, güey. No existía. No existía, güey. Claro, no solamente es él. Han cambiado a cinco jugadores, güey. Claro. Ya el equipo es otra cosa. Se nota. Pero si Beckham quiere jugar mañana, güey, tres pinches tiros libres en la MLS, ¿eh? Nada más te aviso, güey. Sí. Pues, güey. Pero, bueno. Vámonos. Vámonos ya. Porque es algo que se inventó en Estados Unidos, pero que piensan que es mexicano y que en México no existe, pero, y así. Y la ventaja es que Monterrey va a salir con la playa de la selección nacional porque están diciendo que son México ahora. De hecho, yo... ¿En qué carajo momento representa a la México? No, no, no. Ya, dijeron desde el primer momento que me llegaron a la semifinal que todo México estaba con ellos. Yo estoy con el Tano Ortiz que está callando bocas porque hay varios que no quieren que el Tano Ortiz triunfe. Y yo estoy con el Tano Ortiz en esta tarea de tratar de levantar... Se fue, se fue. ¿A partir de ahora el Tano Ortiz es Juan Escutia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Niño héroe? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De qué estamos hablando? Pero ahí tenemos las banderas de México. Sí, cómo no. Bueno, pues aquí está Nashville, un equipo que tiene cinco años de fundación, desde su fundación. Es una escuadra que, bueno, pues tratará hoy de dejar sin elementos de la Liga MX a este torneo que se sacaron de la manga. Saguito en donde supuestamente todo el mundo se iba a hacer millonario y ahora ya todo el mundo se está quejando. Y que si los arbitrajes y que si esto y que si el otro. Pero, en fin, estas maravillas que hacemos de conexiones económicas con la MLS. Bueno, el Inter de Miami ya goleó a Filadelfia y está esperando a Nashville o a Monterrey. El Inter de Miami era el peor equipo del continente y ahora está en la final. El número uno. Era el peor equipo del mundo, ¿no? Como tal, pero bueno, o sea, la chimichanga, como bien decías, y estos que son los genios, los estadounidenses, haya sido como haya sido, ponen a Messi en la final, juega en su estadio. Ya tiene más goles que cuando juega en París. Exactamente. Háganle como quieran. Tremendo, Seguito. Tú que has estado muy de cerca en este fantástico campeonato, cuéntanos, damos un poco más la... ¿Por qué no nos vas ampliando toda la previa de este juego? Las reglas. ¿Cómo se juega? Es que en cada partido se va cambiando, les digo, no están muy claros los conceptos. Se puede agarrar la preta con las manos y tal, no se puede. Sí, sí, puede hacer lo que se quiera. La chimichanga. ¿Cómo es? Chimichungu. Lo que tú quieras, Seguito. Tú diles como quieras. Chimichanga, se vale todo. Pausa y regresamos. Entonces, nos estabas diciendo, Seguito... Ah, que hasta aparecieron teléfonos ya desde que ya que no existe más para saber qué estaba pasando con el VAR. Realmente ha sido caótico que se iban a hacer experimentos con el agropeño. Arbitraje, malas decisiones. Sí han perjudicado muchísimo a los equipos mexicanos. Es realmente un calendario donde afecta jugar de local siempre para los equipos la ventaja. Entendemos el tema de la gente que va a los estadios, pero yo creo que sí ha afectado muchísimo a los equipos mexicanos. Y al final de cuentas se les está saliendo la fórmula como ellos querían desde el principio. Aquí está el Inter de Miami, que desde los tres minutos ya ganaba su partido. La anotación es de Martínez. Después va a aparecer, observe los espacios que hay en el medio campo. La barrida verdaderamente espectacular. Y llega de larga distancia Messi por abajo contra el palo de la izquierda, definiendo para el 2 a 0. Jordi Alba, Saguito. Jordi Alba. Jordi Alba haciendo goles. Este, como que ahí está, diciendo Barcelona, Messi, aquí estamos, dando vida a esta League Cup. Y realmente, bueno, Filadelfia no fue el rival. De hecho, robaron a nuestro Querétaro, hay que decir. O sea, lo eliminaron. Bueno, seguramente yo creo que Querétaro, mira, mira más, las facilidades. Yo creo que Querétaro hubiera dado mucho más partido que el Filadelfia. Monterrey, que también, hablábamos, ha peleado con muchas adversidades. Ha sido víctima, víctima también del tema arbitral. No ha sido fácil, ¿no? El recorrido, las distancias. Monterrey ha recorrido la milla desde que empezó este torneo. Que es algo también que muchos, ¿no? Equipos ya se empezaron a quejar. En fin, yo creo que el experimento, por más que llame la atención, por más que obviamente con Messi, Miami y todo. Pero sí vi afectado, o por lo menos tuve la percepción que varios equipos mexicanos se hubieran afectados. Y dirán que son excusas, que no se vale, etcétera, etcétera. Pero sí podríamos analizar en otras condiciones. Yo creo que no hubiera existido un dominio pleno y total por parte de los equipos de la MLS con relación a lo que vimos en esta Liga Esco. Sí, que después que tenemos esta como facilidad en el fútbol mexicano, ¿no? De siempre ponerla... Justificar. Sí, la excusa afuera, ¿no? Nunca es hacer un análisis profundo de lo mal que se está haciendo. Y aparte hablamos de Monterrey, o sea, Monterrey es de los, digamos, competentes en el fútbol mexicano. Desde el tema de la calidad, de la plata, de la economía, ¿no? Del poderío, ¿no? No lo estamos hablando. O sea, lo del Querétaro me parece que tiene que ser sumamente plausible. Es lo mejor que... De todos los equipos, aunque Monterrey gane el Alex Coplo, lo que hizo Querétaro con su plantel tan discreto, a diferencia de Monterrey que más allá de estas bajas, o sea, tiene un plantel para jugar dos torneos, ¿no? Entonces, de pronto estamos, no sé si en una zona de confort y mal acostumbrados y mal entendidos. Entonces, porque hay equipos en el mundo que juegan 300 partidos a la semana y no se queja nadie. Es un tema de malas costumbres que, como no estamos acostumbrados, de pronto me muevo un poquito del carril de la derecha por el cual venía yo caminando y entonces ya todo me parece realmente terrible. Porque no sé si, está bien, cuando viajaron la milla, creo que ninguno se fue nadando, ni corriendo, ni caminando. No, no, coincido contigo, es una falta de costumbre el instituto. Y hay también, por ejemplo, hay casos muy notorios como el del Guadalajara, ¿no? Que fue un fiasco tremendo. Y de tu América, y de tu Moluca. No, no, de América, sí. Y mis Pumas lo suelen muy bien. Mis Pumas bien. No, no, tu Pumas, o sea, no hay forma tampoco. Entonces, pero... No vi el campeonato, entonces no se puede opinar. Ve los brackets, cómo se pusieron las llaves, o sea, realmente todo... El único tema aquí, Saguito, es... Que el equipo realmente, hay que decirlo, lo de Miami, y es una realidad, porque ahí está nada más, nada menos, el mejor futbolista actual, y tal vez de todos los tiempos, como Messi. Entonces, sí, o sea, existen cosas puntuales muy marcadas que me ofreceron a Miami. Pero no cuida a Govea y no cuida a Messi. No, 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 también, por eso. No cuida a Tor Moreno y no a Messi. Exactamente, no, coincido. Coincido. No, pues el torneo lo hicieron por Messi. Exacto. Pero bueno. Y les cumplió. Y les cumplió. Exactamente. Y lo va a ganar. Bueno, pues se ha comenzado el partido y la mueve el equipo de Monterrey. Canales quiso abrir el balón de inmediato y termina siendo perdido el esférico que ya tenía manejado desde esta zona de la cancha el número 2. Hablamos de Búmburi, el héroe del silencio que termina tocando ahora por este costado. Recordar esta situación en donde tienes que encontrar una imagen que eche para atrás lo que ya marcaste. O sea, que tienes que estar totalmente segura y bien. Marcaron para el lugar. No, luego, luego, para que luego no lo andemos justificando, ¿no? Esto en ningún sentido interviene en la jugada porque Monterrey remata a portería. No se ve que los disparos hacia el segundo palo con golazo incluido terminaban siendo centros. Se lo va a Schafferburg a Schafferburg. Hizo la jugada del partido. Arrastro la pelota a 80 metros y me largo. Jugadón y tiene que salir seguramente por algún problema de lesión. Fabriz Picó, Fafa. Ahí está. Entra a la cancha. Pues llamativo. Fue el lugar que le acaban de marcar a Nashville para anularle el gol a Mukhtar. ¿Llamativo? No sé. No sé. No sé. Bueno, pues las quejas han causado defectos, Aguito. Sí, sí. La verdad. Pero coincido con Luisito Aritén. Es un golazo. Aquí sí. A uno hubo jugadas muy claras durante el torneo que se equivocaron, hicieron malas cosas. Pero acá también hay que señalar que está mal porque es un gol mal anulado porque es un golazo. Esta era más fácil meterla que sacarla. O sea, es bien complicado. El centro a través de Mukhtar es precioso. Es con toda la ventaja para los ofensores. Gallardo. No, 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 no. Alguien le tuvo que haber dicho a Gallardo, pues, sigue tu marca hasta que acabo. Sabe la jugada, si eres tan amable. Gallardo se queda de espectador. Y mira muy bien. O sea, como tú, en el Toluca, en la reserva profesional. Igual. Sí, tal vez hubiera marcado hasta fuera de lugar. Ya cuando me revisen, iba a ser fuera de lugar porque la rasparon primero con la cabeza. Pero de todas formas, no. Ni el doctor se atrevió tanto. No, no, no. Mira que el doctor se comió cada gol. Saguito, tú sabes. No, nosotros. No, no, Saguito. Pero la desatención de Gallardo. O sea, se me ha dicho que el Saguito, el de Noruega, gana. Sí, sí, ese gana. Ahí sí matas pókers. Ahí no te puedo defender. En eso no hay la menor duda. Son imperial, güey. Sí. No se puede, Saguito. Pero, ¿qué estabas diciendo? No, no, no. Aparte, Moreno como que se queja de Gallardo. Pero Moreno es el primero que también que abandona la marca. Entonces, no hay una comunicación. Ahí Monterrey, dando muchas facilidades. Y si alguien sabe aprovechar el juego aéreo, también ha demostrado en esta League Cup. Son precisamente los equipos de Estados Unidos. Atención que aquí arranca Monterrey. Viene a ser el primero. El centro no va con ventaja para Canales. Quería también Mesa. Sacan desde el fondo. Todo mundo corriendo contra su propia portería. En este caso, hablando de los jugadores de Nashville. Aplauden desde el fondo. Será corner, punta de la izquierda. 25 minutos en el campo de Tennessee. Están empatando Monterrey y Nashville 0 a 0. Ya le duraron un gol a los 12 minutos a Mukhtar. Mesa, Mesa va aguantando a Aguirre. El centro va a estar primero. ¡El disparo! Se acaba de salvar el equipo de Tennessee en la jugada. En donde Mesa la tocó para Aguirre. Le respetó el esfuerzo sobre línea final. Y la pelota termina siendo diluida. Observemos la jugada. El travesaño, me parece. ¿No? Seamos cómo entran y salen los jugadores de Monterrey. De Monterrey es la acción en donde Mesa y Rojas empiezan ahí a toquetar. Vendría luego la acción de Aguirre. Aquí Fafá le pega ligeramente. Me parece que Aguirre decide bien porque no encuentra ningún compañero limpio, libre. Y el tipo decide con la parte interna buscar el poste más lejano. Pegó el travesaño. De hecho, la chimichanga copa en la fecha 15. Ahí sí matan el ritmo de los equipos, doctor. Que es ya para el campeonato. Al principio es lo de menos. Y si le preguntan a los directivos, pues mucho menos. Acá lo importante es hacer migas, lazos, nexos. Al principio todos estamos relajados. Sí, 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 sí. Hay que hacer nexos deportivos. Manuel. Con la MLS. Mugil va al área. Atención con el centro. La pelota va para Mugtar. Andrada. Y en el fondo la saca Moreno desde atrás. Fafá Picó le va a pegar. Ahí está Andrada. Mugtar hace todo bien, ¿no? Inclusive va a ir remate de cabeza. La atajada de Andrada es fascinante porque el tipo va contra su propia portería. Es más, la salva y luego se mete. El centro es muy bueno. Mugtar parece que este juego lo tiene clarísimo desde la cuna. No hace un remate fuerte. Sencillamente le da dirección. Inclusive hasta amortigua el golpe y la atajada de Andrada es increíble. Porque tiene que terminar dentro de su propia portería. También tenemos a Chacón. ¡El centro! La pelota es rematada. Zimmerman había ganado. Entre que Zaguito se estaba enredando que no sabe quién es López. Y quién es Smith. Porque aparte que Smith es como López. Pero en inglés. O sea, Smith es un apellido muy común. Entonces Smith es como López. Por eso se confundió Zaguito, doctor, en la traducción. Da la impresión. El saque de bando fue de Humboldt. ¿De López o de Smith? No, de López Smith. Y luego remató Zimmerman. López Smith es como firma de abogados, doctor, ¿no? Sí, sí. Vamos a ir ahí con los López Smith. La mandó al segundo poste de manera increíble. Y Zimmerman, que vive cuatro metros, remata de cabeza. Y de milagro. Eso presente en varios bancadores. De milagro, no va ganando Násbill con ese centro de Humboldt. Sí, con el bufete jurídico, ¿no? Ayer, López Smith, tremendo, espectáculo. Qué bien, Zaguito. Lo bueno es que ha visto todos los partidos. No, no, no. Qué bueno, Zaguito. O sea, esa es la problemática. O sea, ha visto 18 mil malitos. Ya están con el semestreo. Es muy malo, sí. A algunos exactamente. Ya son demasiados, demasiados, Zaguito. Con el I, pues, tú me dirás. Es más, vete a descansar, Zaguito. Vete de vacaciones ya. Gracias, gracias. Aguanta, amor. Cuarenta y tres minutos y medio. Es que... No, descansar, madre. Se queda en la noche, antagonista, ¿no? No, le siento. Hoy viene vestido de lujo. Eh, Filio, hoy tenemos cena en la luz de las velas. Y a la música de los héroes del silencio, porque aquí la tiene Búmburi. Búmburi quiso para Godoy. Se termina diluyendo la punada. Como del inspector Gadget. Está lloviendo. Como Dodó. Vino vestido de Dodó. Doctor, está lloviendo. No, no, Dodó no, el inspector. Ah, el inspector. Sí, el inspector. Dodó viene vestido como policía de la vieja usanza francesa. El inspector, no, viene con su gabardín. Clásico. Sí, para la lluvia. Aquí está Búmburi. Es una cena de distrazo. No, no, listo. Pero todo puede pasar. Y trae su boina de Manuel Apoy. Vienes con todos. O sea, sí se ve que va a haber dos cuentes. Va a haber cuentes. Es como esos martes que el doctor juega que son sábados. Exactamente. Si yo juego Master Palo, porque me gesto como a las siete. Porque yo ya no llevo tanto. Ya, lo puedes extender más. No, estoy viejito. Con un cabezazo abrumador por parte de Zimmerman. Que termina siendo un ataque para Múctar. Y Múctar cuando la tiene, todo lo hace bien. Zorich termina definiendo. Este es el trazo por parte de Andrada. Esta de Zimmerman termina siendo prácticamente el gol. Lo decíamos, el mejor futbolista de la última zona era Zimmerman. Con una sabidura y una inteligencia. Y Múctar cuando se tiene que jugar fácil y sencillo. Porque pudo haberse conducido y demás. Sencillamente se da cuenta que viene Guzmán. Se le acerca ligeramente. Le saca la pelota. Y lo de Zorich es fascinante. Define como un centro delantero de otra liga. El tipo muy alto. Parte interna. El poste más lejano. Pegadita al poste. Una grandísima definición. Y otra vez, todo lo hace Zimmerman con la cabeza. Sí, y Zorich dando una cátedra y sobre todo demostrando a Cortizo cómo hay que definirse. Una abogada anterior, Cortizo no tuvo esa capacidad, no tuvo esa tranquilidad. No se desespera a Zorich. Habíamos hablado de su capacidad, de su técnica. Esa sociedad que hace con Múctar. La verdad, gran definición. No apuesta por potencia. Es colocada y andrada. Por más que quiera hacer algo, queda totalmente inhabilitado. No puede reaccionar. Gran gol por parte de Nashville. Habrá que verse Monterrey, que ha venido de atrás en varios partidos. A ver si en este encuentro tiene capacidad de reacción. Ahí está. Se va, mira Fafá. Sigue Fafá preparándose. Llega Fafá. Fafá. Mira Fafá. Sigue Fafá. Fafá. Gol de Fafá. Gol. Pico Fafá. Siempre dando la nota. Ahí está. El haitiano. Pico Fafá. En el pique número 300 del partido que se tiró Fafá en cara. Hace un recorte. Pero no lo derrumba. No lo dejan festejar a Fafá. No hay que besarle la boca, Fafá. Premio, ¿no? Premio a un futbolista que fue realmente maravilloso. Aquí está el pique, ¿no? Va Romo con mucha velocidad y alí tan rápido. Lo deja plantado y luego, ¿no? Se la tira ya Andrada por encima. Hay cierta complicidad. Pero bueno, o sea, alguien merecía meter un gol en ese partido. Sin lugar a dudas fue Fafá al recambio de Nashville. Premio al esfuerzo, premio a la dedicación, entró de cambio, entendió perfectamente lo que tenía que hacer, su función, tal vez no es el jugador más técnico del equipo, pero luchó, peleó, corrió y al final de cuentas, a base de ese esfuerzo, encuentra su premio, bien por papá, bien por los haitianos, ahí está Nashville, poniendo ya la lápida en lo que significa el Monterrey, y infelizmente ya no le alcanzó para poder lograr el empate. Pues ahí está Fabriz, Picó, Fafá, clavando el segundo y acabando con la historia, no quiero ver más, dice Rocky, así está Rayados, según la producción, se acabó el partido, los equipos de la Liga Mexicana no pudieron llegar a la final de este invento, doctor. Hacemos pausa y regresamos, Nashville, Inter de Miami, la final el próximo sábado de la Chimichanga, doctor. ¿Qué te va la grulla, doctor? Déjate venir, Nalgón, aquí te espero.